Mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío Soy un pajarito que come su arroz Y se va volando sin decir adiós Pero que te canta todas las mañanas Para que no olvides de Venezuela Pero que te canta todas las mañanas Para que no olvides de Venezuela Mi tío, 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 mi tío Soy un pajarito que come su arroz Y se va volando sin decir adiós Pero que te canta todas las mañanas Para que no olvides de Venezuela Pero que te canta todas las mañanas Para que no olvides de Venezuela Para que no olvides de Venezuela Y se va volando sin decir adiós Y se va volando sin decir adiós Yo creo que no olvides de Venezuela Yo también nos he pronunciado Nließen Y se va volando sin decir adiós Y pueda seren adiós Sise Krisas de Sme Y és una verdad Yo creo que no olvides de Venezuela Gracias.